Entre café y cigarrillos, producto nacional Mi sangre quiere fugarse, al acueducto local Sentí que llevo en mi cuerpo, las venas de esta ciudad Mi corazón galopate, te hará gritar Bogotá ¿Dónde estás Bogotá? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás Bogotá? ¿Dónde vas? Como un hidrante al revés, incendiaré la ciudad Poniendo bucea en las carararas, que nada tiene que dar Quiero correr a la catedral, que esconde la catedral Para que surja un graffiti, en la frente de papá ¿Dónde estás Bogotá? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás Bogotá? ¿Dónde vas? Mi amor es de una divina, simbola de cristal Dejo escapar el futuro, en el distrito especial Ando perdido en el sueño, en el sueño de alguna punta de verdad Quizás mañana algún jueves, te esperarás de un vitral ¿Dónde estás Bogotá? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás Bogotá? ¿Dónde vas? Entre café y cigarrillos, las penas de esta ciudad Mi corazón alopante, en la frente de papá Mi amor es de una divina, a la producto local Anda perdido en el sueño, que esconde la catedral ¿Dónde estás Bogotá? ¿Dónde vas? ¿Quién es tu red, tu insomnio, Bogotá? ¿Dónde vas?